El tema principal que nos une a los viejos, a los ancianos, a los adultos mayores es que los médicos nos están cobrando una operación de cadera 900 mil pesos aparte tiene que vender a que sea un órgano, pedirle a la familia para pagar hay epidemia, ¿cuál es la epidemia? todo el mundo se opera de catarata hay que pagar aparte, un estén, hay que pagar aparte es una vergüenza lo que está pasando agradezco que yo pueda ser una voz de muchos abuelos que están pasando situación crítica no tienen para comer muy difícil la situación de los adultos mayores por favor acompañen los reclamos médicos de FAMI, de cualquier institución presten atención es muy triste que uno tenga que ir a operar sin pagar encima mientras la prestación está por favor acompañen estos reclamos ciudadano de Bahía Blanca no sirve nada la polémica la polémica en el bar entre una persona no sirve hay que manifestarse por los derechos de los adultos mayores y basta de derramar lágrimas de tristeza a los abuelos porque los derechos no son concedidos tratemos jóvenes de participar porque esto es un caos cuando no se respetan los valores de los niños y de los adultos mayores tenemos un país devastado sin justicia social a seguir acompañando las canas no se manchan un virus que no se les da has estado convenciendo es un medio del waktu es un ag Numero a la primera de esa que no se es